La película El exorcista del Papa está dirigida por Julius Avery, quien previamente dirigió Overlord y Semeritan, y cuenta con Russell Crowe en el papel principal. La trama sigue a Gabriel, el exorcista líder del Vaticano, mientras investiga la posesión de un niño y descubre una conspiración que el Vaticano ha intentado mantener en secreto. En cuanto a las películas de exorcismo, cualquier persona que intente hacer una nueva tiene un trabajo difícil por delante, ya que la mejor ya se ha hecho, El exorcista, y su gran secuela, El exorcista 3. Y después de eso han habido innumerables películas que casi nunca son buenas. El exorcismo de Amelie Ross se destaca entre ellas. Cuando vi el tráiler de esta película, inicialmente me desconecté de ella. Parecía que sería una larga serie de clichés de exorcismo y demonios que todos hemos visto cientos de veces, y en cierto modo es verdad. El exorcista del Papa no va a revolucionar las películas de exorcismo. La gente se arrastra por el suelo, hablan idiomas que no conocen y los niños dicen palabras ofensivas. Pero hay algunas cosas sobre El exorcista del Papa que quiero destacar. Aunque no amé la película, ni creo que sea la mejor película de terror, ni la mejor película de exorcismo, hay algunos aspectos que destacan de entre la multitud. Uno de ellos es el director, Julius Avery, que se acerca a cada escena con mucha urgencia y su trabajo de cámara es fantástico. No está improvisando en ninguna escena, se aborda cada una con mucho cuidado y atención al detalle. También nos da una gran cantidad de sangre y vísceras, algo que hizo muy bien en Overlord. El otro aspecto destacado es el reparto, particularmente Russell Crowe. Él es el verdadero motivo por el cual vale la pena ver la película. Interpretando a un personaje basado en un verdadero sacerdote, se presenta como un sacerdote que, ocasionalmente, maldice y se burla de la gente. Lleva whisky debajo de su túnica y cuenta muchos chistes, y su excusa es que el diablo no le gusta los chistes. Durante las escenas más intensas, es fantástico y realmente sostiene la película. En resumen, El exorcista del Papa no va a cambiar el juego en cuanto a películas de exorcismo, pero gracias a la excelente dirección de Avery, el reparto y, en particular, la actuación de Russell Crowe es más entretenida de lo que esperaba. Si eres un fanático de las películas de exorcismo y has visto muchas que son aburridas y malas, ésta se destaca. No esperes El exorcista o El exorcismo de Amelie Ross, pero si estás buscando una película de terror para ver este fin de semana, ésta podría ser una buena opción. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado de lo que compartimos y que te haya sido útil. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que sepas cuando subimos contenido nuevo.